Bienvenidos una vez más con Mr. Guda. Hoy chicos, haremos la review de este jugador que estás viendo en pantalla, Bobby Moore, icono de comodines de invierno. Bien, siento que EA chicos se le enfrió, estaba calientito, calientito, pudo haber sido un SBC fantástico, pero al final no quiso. Le hicieron cositas chicos bastante buenas en cuanto al dribbling, es perfecto de 99 y ya te digo de entrada que sí es el mejor defensa central en cuanto a agilidad y sobre todo que cuando tú cometes un error, el jugador lo repara muy bien, ¿sabes? O sea, haces una entrada errónea, se gira a 180 rápidamente y una vez más ahí va a molestar al delantero centro extremo que lo esquivó. En fin, también cubre de maravilla los pases finales, me enamoro muchísimo de eso. Pero son cosas buenas, ¿no? Cosas malas chicos, ¿y por qué EA lo pudo hacer fantástico? El ritmo. Lamentablemente de 74 es una gran limitante chicos, y sobre todo a esta altura del juego. Ya sientes a Virgil van Dijk, a Blanc, que les cuesta. Si de por sí esos jugadores tienen 78, 80 de ritmo y que este mismo Bobby Moore tenga 74, pues lamentablemente lo termina ahogando demasiado. Pero en fin, este jugador cuesta alrededor de unas 330k, ya lo probé en más de 7 partidos. 1.78 de altura, Quarker X buenos para su posición, medio en la parte de ataque y elevado defensivamente. Contamos con 2 de skills, 3 estrellas de pie débil, tipo de aceleración, controlada explosiva. Posiciones alternativas, solamente defensa central, estilos de juego, me gustan demasiados. En cuanto a animaciones, tienes pase el espacio, pase largo, bloqueo, encarador, playstyle plus, demapache chicos, anticipación, ya sabes que este es el mejor playstyle para un mismo defensa central, y por último, sangre fría. Pero bien chicos, que pasen los clips, y veremos si de verdad vale la pena hacer el SBC de Bobby Moore. Muy bien chicos, por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me pareció la misma carta de Bobby Moore. Primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser sombra, y este es un sí o sí, eh. Bien. Y ahí chicos, siento que le faltaron ganas de haber chetado esta misma carta de Moore, pudo haber quedado fantástica, no sé por qué no lo pusieron, incluso de pivote, pero esa no es la cuestión. Aquí el tema es de que le tuvieron que haber chetado el ritmo. Lamentablemente, de su carta base de Bobby Moore, solamente le aumentaron 4 puntos de ritmo. Y 74 chicos, pues a estas alturas del juego, ya es decadencia. ¿A qué me refiero con decadencia? Si con cartas como Virgil van Dijk, Blank, ya siento que les hace falta un pelín de ritmo, imagínate una carta que tenga 74 de ritmo. Y sobre todo, me hubiera gustado que tuviera un sprint más alto, no sé, de 80 para arriba, y que la aceleración se lo hubieran dejado de 70. Pero no, yo creo que EA lo terminó de matar a Bobby Moore porque el ritmo es bastante equilibrado, de 73 y 75 en el tema de aceleración en el sprint. Esto chicos, pues lamentablemente va a tener grandes negatividades en cuanto a escenarios muy comunes. En los contragolpes, porque le mandan un pase filtrado, a un delantero centro muy rápido, olvídate de un extremo. Y ahora, en la zancada, tampoco es de que se sienta rápido este mismo Bobby Moore. Por eso digo que en gran cantidad de escenarios este jugador pierde en el apartado del ritmo. Ahora, ¿por qué cartas si tú ya tienes en tu línea defensiva? Yo no me haría este Bobby Moore. Si tú tienes un mismo Virgil van Dijk de oro, chicos, el de la Europa League, un Biss & Company, base, Jules con The Trust Racer, Araujo, Blank, Vidic, Kimpembe, Triple Treat, Nesta, Icono, chicos, del mismo trueno. También me quedaré ahí con él. Lucas Hernández, Dynasty, Marquín, nuestros Razers, y ya. ¿Por qué cartas yo sí cambiaría a esta... Bueno, por poner al Bobby Moore, un Tiago Silva Centurión, Guardio el Radioactivo, Diego Carlos, Ogbonia, Skrinia, Radioactivo, Sol Campbell, pero el base, no el trueno. Y obviamente, cartas de oro como Rudiger, Araujo, Kunde, sí las quitaría fácilmente, pero solamente estamos hablando de un presupuesto de 100k para abajo. Ya los defensas centrales que vemos a menudo en Division Rivals y en Food Champions no les puede competir con ellos. Como dije, primero vámonos con las cosas negativas, que es el mismo tema del ritmo, no me gustó, sí se llega a sentir lento, chicos, aún probándolo con el estilo de Química Sombra. Físicamente, es un jugador que no gana duelos hombros contra hombro. Este mismo Bobby Moore mide 1.78. La fuerza y la agresividad es baja para un defensa central que es de 83 y de 80. Si hubiera tenido un poquito más de peso, yo creo que lo hubiera ayudado, como es el caso con Córdoba, chicos, que a pesar de que es un defensa central muy bajito, se siente muy fuerte. No es el caso con Moore, con Moore sí se llega a sentir débil. El juego aéreo también es otra cosa negativa, mide 1.78, baja la estatura para la posición de los defensas centrales. Ahora, imagínate que te enfrentas que a Robert Lewandowski, que a Harry Kane, que a Erling Haaland y él tiene que cubrirlo. No, chicos, le ganan todos los juegos aéreos. No tiene salto, no tiene ningún playstyle base de aéreo para ayudarlo en este mismo apartado. ¿Cuáles son las cosas buenas de este mismo Moore? Bueno, la nacionalidad hasta cierto punto es buena para hacer híbridos con Walker, chicos, Evolución, el mismo Jude Bellingham. Otra cosa ya hablando específicamente en el tema del rendimiento, defensivamente tiene animaciones muy chetadas, chicos, esto sí es algo que a mí me enamoró. Muy nivel, Virgil van Dijk de oro, Blanc, chicos. De por sí, la carta de Moore tiene animaciones bastante sólidas y como a esta le cambiaron según yo le cambiaron el mismo playstyle plus. No, ya lo tenía. Bueno, con razón se sentía tan chetado con las animaciones. Tiene el de mapache, chicos, así que es un jugador que sí te saca al pie, que sí te saca una barrida, chicos, es impresionante lo bien que va en cuanto a animaciones. El tackling no se le siente esa estadística de 92 porque una vez más lo que es el body type y la fuerza lo limitan demasiado. Pero en cuanto a animaciones va a estar bastante chetadito. Dribbling, chicos, 99, perfecto. Aquí es donde se le fue la olla al mismo EA, chicos. ¿Y se siente así? Sí. ¿Es el mejor defensa central que he probado en cuanto a agilidad? La verdad es que sí, chicos, se siente más ágil que un con de otros racers, que un mismo Araujo, muchísimo más ágil que Thiago Silva, Virgil van Dijk, Blanc, Vidich, Company, muchísimo más ágil, chicos. Es un jugador que los errores que tú puedes cometer con este mismo Moore no tienen que llevar ningún tipo de importancia. Es decir, si haces una entrada errónea, lo bien que se gira para recuperarse se siente fenomenal. Tema la distribución es el mejor pase que he probado en un mismo defensa central. La mejor salida, chicos, de verdad. Pase corto de 92, pase largo de 90 y sobre todo tienes un mismo playstyle base, que son dos muy buenos que es pase largo y pase al espacio. Así que sí, la salida se siente impresionante, pero de verdad vale la pena gastar 330k en monedas o en medias como tú lo quieres ver para fichar o hacer el mismo SBC de Bobby Moore. 2, 3, 3, 4. En conclusión, chicos, sinceramente yo no me haría la carta de Bobby Moore. Son medias que tú te puedes ahorrar, no sé si te estás haciendo un mismo proyecto, ya sea un mediocampista, un delantero centro bastante tocho, obviamente que son posiciones diferentes, chicos, pero si tú tienes las monedas para fichar a Virgil Bandai de oro o un guardial radioactivo o un, no sé, tú ya tienes una defensa central un poquito por mayor de 150k, una vez más si quieres que te lo repita, un Marquinhos Transbrazer, un Tomori, un Iván Córdoba base, Rafael Varanev incluso y pues nada, yo siento que Moore, chicos, pudo haber sido un SBC fantástico si le hubieran chetado el ritmo, mínimo de 80, 82, porque sí tiene cosas muy tochas, chicos, en cuanto a animaciones defensivas, muy nivel Virgil Bandai, Blank, el dribbling es el mejor defensa central que he probado en cuanto a agilidad, una salida de balón, de igual manera, la mejor salida de balón que he probado en una misma defensa central y físicamente, a pesar de que no se siente tan fuerte, chicos, que varios defensas centrales le ganan en este aspecto, tan solo decir que Iván Córdoba el héroe base le gana, lo hubiera amortiguado demasiado tener animaciones tan chetadas, un dribbling sensacional y si lo hubieran metido tan solo un poquito más de ritmo, hubiera sido muy top, lamentablemente no lo hicieron, no tiene buen físico, no tiene buen ritmo, chicos, y el juego aéreo es espantoso, por esto y más, yo no recomiendo hacer a Bomi Moore, pero en fin, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy, chicos, espero te ha gustado los clips, mi manera de comentar y de ver al mismo Moore, me ayudas muchísimo dejando un like, un comentario, suscribiéndote en la parte de abajo, te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás, nos daremos una siguiente review, se despide tu amigo Mr. Guda y que te bendiga, adiós hermano, chao. Gracias.